Muy buenas noches familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a la cuarta de la semana, noche de jueves, noche de agenda cultural, hoy ocio y cultura y además en el living retomamos el tema del día martes, hipertensión en niños, en adolescentes, cuadros de gravedad y qué puede llegar a pasar, prevención, obviamente, cómo se cura, tratamiento, tenemos a médicos, tenemos a especialistas, tenemos a nuestros panelistas, así que vamos a arrancar el programa, vemos los anticipos y después abrimos el juego, dale. Quédate para ver 5 noches, hablaremos de la hipertensión en los chicos y adolescentes, ¿a qué se debe? En 5 noches Ocio y Cultura hablaremos con artistas del tatú como expresión cultural, nos visita Vivi Posebón para adelantarnos su show y los hacedores de la serie documental Guardianes de la Lengua, esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Así es, estamos en vivo y ustedes están invitados a seguirnos, a sumarse, a estar ahí del otro lado, estén en la mesa, en la sobremesa, estén haciendo lo que estén haciendo toda la familia aprendida, porque el tema que vamos a hablar es muy importante y está bueno que empecemos a notar un montón de cosas que van a decir nuestros especialistas. Tenemos dos invitados, en primer lugar la vamos a presentar a ella, la doctora Claudia Juncos, que es médica nefróloga. Buenas noches Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, gracias por venir, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y está también el doctor Domingo Usín, que es médico cardiólogo, además de portólogo. Buenas noches, ¿cómo es doctor? Buenas noches, gracias por invitar. Bueno, por favor, gracias por venir. Ivana Freitag, Chelo Meloni. ¿Cómo estás, Cayo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Sufre de algún problema de hipertensión? Tengo, a mí me hacen subir la tensión, Cayo. Sí. No te miento. Las noticias te hacen subir la tensión. La verdad que sí. A mí los tiempos, no sabes cómo me tienen. Las corridas. Sí, sí, sí. ¿Y se controla la tensión arterial? Y no. No, no, no. ¿Usted sabe que sí? Usted sabe que sí. Pero porque el señor, porque el señor, el doctor que está acá, nos retó desde chicos. Claro, pero es muy bueno que está todo esto, ¿eh? Nos controlamos la tensión cada cuánto. Te vas, te medís, te haces la prueba solo, tenés un amigo y decís, che, a ver, tómame ver qué onda. Eso es importante para saberlo y empezar a prevenir. Vamos a ver lo que decían nuestros especialistas el día martes cuando arrancábamos con este tema. Empezamos a ver desde ahí, empezamos a retomar el tema y luego lo charlamos. Dale. Esto pasó en cinco noches. Hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial en sí misma ya empieza con sus condicionamientos desde el embarazo. La conducta de la mamá durante el embarazo, su alimentación, los condicionamientos del crecimiento del bebé adentro del útero, ya van a generar condiciones que van a favorecer a la hipertensión arterial. Nacer de bajo peso, tener algún tipo de patología apenas nace el bebé, genera condicionamientos que hacen que la adultez aparezca a la hipertensión arterial. Por supuesto que luego todo lo que se desarrolla como hábitos, el deporte, la incorporación de cierto tipo de dietas y alimentación, la baja ingesta de sal, etc., son factores protectores. Empezando a tocar lo que vamos a volver a hablar hoy, hipertensión en niños, en adolescentes, problemas gravísimos que se pueden generar de una enfermedad silenciosa, una enfermedad que por lo general suele ser asintomática hasta que te das cuenta que realmente está y que se empieza a descubrir, se empieza a tratar, pero por lo general hay muy poco de prevención que se puede hacer si la vida sana, y es lo que nos van a contar los médicos también. Vemos el informe del día de hoy y lo charlamos. Dale. Cada vez aparecen más chicos y adolescentes que sufren cuadros de hipertensión, una enfermedad que hasta ahora se creía exclusiva de los adultos. Los especialistas afirman que el aumento de la presión de la población infantil se encontraría en el estilo de vida cada vez más sedentario y en la mala alimentación de los jóvenes. Siempre vincula el tomarle la presión a una persona adulta, a una persona mayor inclusive, pero no a un chico. No, evidentemente la situación ha variado y los pediatras lo conocen muy bien, que hay pacientes hipertensos sin importar la edad que tengan. Vemos como el aumento de presión arterial y el aumento de los factores de riesgo cardiovascular aparece en edades más tempranas. Al niño se le toma la presión a los 14 años de edad. A partir de ahí hay una horquilla donde no conocemos demasiados datos sobre adolescentes porque no viene a la consulta, donde deberíamos investigar la prevención de obesidad, la prevención de hipertensión. Puede haber hipertensión familiar y de hecho cuando uno de los padres es hipertenso, el riesgo aumenta. Y si ambos padres son hipertensos, el riesgo es mucho mayor y ya sobrepasa el 50% de riesgo para que el niño llegue a ser hipertenso. Pero el problema es que, tal como se dice en adultos, la hipertensión arterial es lo que se llama el enemigo silencioso porque no da síntomas. ¿Cuáles son las claves para combatir esta realidad? ¿Hay información sobre esta enfermedad? Y ahí tú le agregaría como dato fundamental, ¿a qué edad deberíamos empezar a controlarnos? ¿A qué edad deberíamos empezar a tener en cuenta esto? Más allá de que tengas o no en la familia antecedente, digo, si tenés en la familia antecedente creo que sí, que casi como una obligación, no tenés antecedente en la familia, ¿a qué edad deberíamos empezar a ver qué onda con la tensión arterial? A los 3 años son los últimos reportes que deberíamos empezar a controlar a los chicos la tensión arterial y bueno, en eso prefiero que Claudia se despliegue un poco más porque ella es pediatra además, entonces... Ahí está, voy con vos entonces, Claudia. ¿A partir de los 3 años sería lo ideal de ahí en adelante? En realidad ya está como estipulado en el control pediátrico junto con el control del crecimiento y desarrollo del niño la toma de la tensión arterial a partir de los 3 años de edad. Si existe alguna patología previa, ya sea cardíaca o renal, que son las causas secundarias frecuentes de hipertensión arterial en pediatría, tiene que ser ya mucho antes, desde muchas veces del momento del nacimiento. Pero esto ha cambiado un poco la evolución y el diagnóstico de la hipertensión arterial, como decían recientemente, generalmente son totalmente asintomáticas y si no tenemos registros que nos determinen los valores de tensión arterial, no lo podemos diagnosticar. Es que creo que en un niño es dificilísimo, digo, en una persona mayor empezás a experimentar ciertos síntomas, te sentís mal o lo que sea, pero en un niño es muy difícil de darse cuenta. No hay síntomas, generalmente son asintomáticos y realmente, bueno, es toda una técnica, también lo que hablábamos para poder registrar precisamente la toma de la tensión arterial. Se prefiere siempre el método oscilométrico, que es a través de la escultación, a través de la arteria radial. Los digitales se usan mucho y están como muy desarrollados en las familias, pero ayudan, pero realmente si hay algún registro elevado, lo ideal es confirmarlo siempre con el método ascultatorio. Claro, el de siempre. El de siempre y es el que están, hay tablas, porque en pediatría la tensión arterial va aumentando progresivamente a medida que el niño crece y hay tablas desde el año de edad hasta los 16 años que marcan los valores normales de tensión arterial y esos registros están hechos con el método ascultatorio. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a una situación de que una enfermedad de gente grande, de gente adulta, de gente que tiene órganos adultos además, hoy esté presente en niños menores de 16 años? O sea, ¿qué fue ocurriendo? ¿En qué nos fuimos equivocando en este tiempo? Lo que fue aumentando en los niños fue la hipertensión esencial, que es la más frecuente en adultos. Es decir, no sabemos la causa, sabemos que hay una predisposición genética, pero hay factores medioambientales que contribuyen a disparar esta tensión arterial. El sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, entre otros, contribuyen a que cada vez a más temprana edad haya chicos con esta hipertensión esencial. Además de las hipertensión secundaria que explicaba la doctora, que son causas que debemos detectar y tratarlas. Claro, pero ahora hablas de obesidad o de sedentarismo, de falta de ejercicio, de una vida que te va llevando a eso. Pero el niño no tiene la culpa. Digo, no podemos culpar a un niño de 7, 8 años por la vida que va llevando cuando el ejemplo o la obligación de enseñarle que la vida es otra cosa es del padre. Por supuesto. Vos calculá que un chico por lo menos debe hacer 60 minutos de actividad física moderada diaria. Y en promedio los colegios no dan más de dos horas por semana de actividad física. O sea que ahí ya hay un déficit en lo que es el movimiento. Ya de por sí estructural a nivel Estado, educación... Exactamente. El Estado debe llegar ahí a nivel playones, polideportivos y demás para aumentar la cantidad de horas. Lo que pasa es que antes teníamos potreros y ahora teníamos un edificio. Antes el chico iba a jugar solo y se pasaba toda la tarde jugando al fútbol. Y ahora eso no es tan así. O por las medidas de seguridad o porque los padres no lo pueden llevar o porque no tiene el espacio suficiente. Entonces todo eso sumado a la tecnología celular, playstation y demás que pasan horas y horas te va llevando a un chico sedentario. Y el sedentarismo evidentemente te lleva al sobrepeso, insulino resistencia, diabetes tipo 2 cada vez más temprana, hipertensión arterial. Claro, la hipertensión es una y obvio que es nada, pero también estamos hablando de diabetes tipo 2 en niños. O sea, personas muy jóvenes. También. La principal causa de morbi-mortalidad en el mundo es la cardiovascular. Sea por infarto o sea por accidente cerebrovascular. Entonces tenemos que prevenir tempranamente esto para evitar que se desencadenen estas patologías que además que tanto costo le cuestan al Estado en tratamiento. Si uno invierte en prevención va a ahorrar en tratamiento. Eso tiene que estar muy claro. No hay negocio en la prevención. Siempre el negocio está en el tratamiento. Bueno. ¿No? Digo, no, no, pero pensándolo de muy mala manera, pensándolo así. Hay mucho más negocio en el tratamiento que en la prevención. Seguro. Pero yo creo que las políticas de Estado deben apuntar ahí. Porque no solo hay que vivir más, sino que hay que vivir mejor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. No importa la cantidad de dinero que le vamos a hacer, sino la calidad que le vamos a dar. Exactamente. Ha aumentado la expectativa de vida tanto en hombres como en mujeres. Pero de nada te sirve una persona que a los 45 tuvo un infarto, a los 50 un ACV, a los 55 se volvió a infartar porque ya queda funcionalmente inhabilitado para muchas cosas. Y bueno, además de esto genera también un costo al Estado. Una persona que no produce y bueno. Perdón, una pregunta, ¿no? Siendo algo tan nuevo, si se quiere, como una enfermedad silenciosa, todo este tema de la hipertensión, los médicos están habituados ya, ya se ocupan de tomar la atención a los niños, cada cuánto lo hacen, los padres también. Cada cuánto tienen que llevar a los niños a los consultorios como para poder descubrir o detectar esto. Habitualmente los controles son anuales, de control de niños sanos y que es la misma exigencia para el certificado escolar y ahí va incluido el peso, la talla y la tensión arterial. Cuando se detecta algún factor de riesgo, bueno, deben ser controles más seguidos. Esto es importante porque muchas veces al tomar la tensión arterial detectamos niños no en los valores de hipertensión, pero sí en una franja de riesgo que se denomina prehipertensión. Entonces, que son niños que van a requerir un seguimiento mucho más estricto, cambios tal vez en algunas características de su alimentación, de su ejercicio. No en esa franja ni debería estar tampoco, digo, más allá de eso. No, realmente. O sea, lo de prehipertensión. Pero existe y es muy evidente y, bueno, cada vez vemos más niños con todos estos datos. Y esto de la obesidad, bueno, realmente la hipertensión esencial, que es la que aparece en pediatría, siempre primero descartamos los secundarios, o sea, como obligación es descartar las causas secundarias de hipertensión, que son fundamentalmente renales y cardíacas. Después hay endocrinológicas, por consumo de drogas, hay otras causas secundarias. Pero cuando se descarta todo lo orgánico, bueno, ahí entra lo esencial, que ya a partir de los seis años tenemos niños con hipertensión esencial. Y el estrés, por ejemplo, que hay en los chicos, porque cada vez es más habitual, debido mucho, me parece, a las nuevas tecnologías, que eso también es como que los tensiona bastante. ¿Esto también es una causa? Bueno, justamente las hipertensiones esenciales no se conoce la causa, pero hay muchos factores que influyen en esto. Dentro de esto, el estrés, la obesidad, bueno, factores genéticos, esto que hablábamos recién, cuando hay padres hipertensos, padres hipertensos, hasta, si los dos padres son hipertensos, los niños tienen hasta 5 a 15 veces más posibilidades de ser hipertensos que niños que los padres no lo son. Claro. Entonces, son muchos factores. Hay un punto fundamental, la doctora, y tiene que ver con esto, con lo hereditario, ¿no? Meloni, me imagino que usted controla a sus hijos. Sí, mucho. Mucho. Bueno, vos sabés que, por cuestiones familiares, toda la rama de mi padre, los melonis, digamos, todos han tenido inconvenientes cardíacos. Pero yo pensaba, digo, en esto del 10% en chicos, ¿no? Leyendo un poco antes de venir, veía que el 10% de la población de chicos tiene hipertensión. Es muchísimo, loco. Sí, es mucho. Sí. Y es mucho, y tiene que ver, y vos fíjate cómo salió muchas veces, el doctor Bucín y la doctora Recién nos decían, cómo salió muchas veces el tema de la intervención del Estado, ¿no? Digo, y tocó el doctor, el tema de la escuela. Una o dos veces de gimnasia a la semana. Y el pibe se te está moviendo todo el tiempo en tu casa. Claro. No le de una tablet, ayudalo a que el pibe se siga moviendo. El tema de los potreros y de las plazas y de los lugares que el pibe salga solo. La seguridad. Cuando éramos chicos con el doctor, salíamos a jugar a la plaza que está al frente de su casa. Solos. Hoy, él a mis hijos y a sus hijos y a su madre, no les permitiría a sus nietos ir. Claro. Solo al frente de la casa. ¿Voy a hacer el primer corte de la noche? ¿Meloni ya jugaba así al fútbol o fue de más grande? No, no, era buen jugador. Ah, era buen jugador. O sea, que fue de más grande. O sea, que fue de más grande. Me gusta que haya dicho era. Me gusta que haya dicho eso por la línea. Por clase de eso. Por clase de eso. Voy a hacer el primer corte de la noche. Hoy toca Vivi Posebón en vivo aquí en Cinco Noches. Tenemos la Mesa Dios y Cultura con un tema interesante. El tatuaje como una nueva expresión cultural. En niños, en jóvenes, en gente cada vez más grande que también decide tatuarse. Vamos a estar charlando. Corte y ya volvemos.